¿Qué son los propósitos de Lapicito para este 2017? Yo siempre digo que quiero que siga manteniendo unida a mi familia, salud y más amor. Quiero sacar videos de todas mis canciones, de la mayoría son 12 temas, nada más he sacado de uno. Y entonces quiero sacar más videos y también quiero que mi hermano sí tenga un disco y voy a ver si convenzo a mi papá porque pues algo para los niños. Ruso, a ver, ven, dinos tus propósitos para este 2017. Pues ya terminar mi carrera, este semestre ya la termino. Ya quiero juntar para comprarme un departamento, una casa y ya no pagar renta. ¿Y en el amor? Y... no, prefiero estudiar inglés y alemán y francés. Aló Ramón, ¿cuáles son tus propósitos para este nuevo año? Mi propósito, este, el principal, terminar mi prepa y empezar carrera. ¿Y como qué te gusta? Creo que o comunicación o mercadotecnia. Oye Elito, ¿y para este 2017 qué vamos a esperar de nuevo en Acábatelo de tu parte? Muchas cosas. Buenita, queremos saber tus propósitos para este 2017. Eh, mis propósitos, bueno, yo creo que el primero sería para este 2017 ser muy buena mamá, este, porque apenas me estoy estrenando en Ser Mami, entonces yo creo que sería el primer propósito. Yo creo que regresar a tomar, a ponerme las pilas en el gym, este, porque antes iba al gimnasio, pero como que no era como al 100, entonces ahora sí me quiero poner como al 100. Mayito, ¿cuáles son tus propósitos para este nuevo año? Papacito de mi vida, bajar esta panza, bajar los kilos que tengo, porque vean nomás, esta panza es impresionante y yo mismo me la ocasioné porque soy un tragón empedernido. Y también voy a, otro de mis propósitos es ya no ser tan enojón. No, no, eso no se puede decir. No se puede qué. No se puede qué. Señores, de verdad, esta panza voy a meterme al gym, voy a comer sano, voy a hacer, me van a ver precioso a partir de febrero. ¿Cuáles son los propósitos para este nuevo año de Ninjarín? De Ninjarín, sacar un vestuario nuevo. Madre. Sí, sí te urge. Sí, me urge, pero primero que se venden los que ya hice, porque si no se me quedan. Sacar skates nuevos, sacar canciones nuevas. Mucho trabajo y mucho amor y mucha salud para mí, para mi familia y para todos. Excelente, gracias Ninjarín. Gracias. Queremos saber cuáles son los propósitos de año nuevo para Jazmín. Yo tengo muchísimos propósitos, pero los más importantes son comer bien, comer a mis horas, jugar más con mi hijo. Juego mucho a los carritos, pero a veces me aburro. Jugar más con él, dedicarle más tiempo. ¿Casarme? En el 2011. Mira qué mujer no se quiere casar, la verdad. Todas las mujeres soñamos con casarnos. Por alguna extraña razón a veces. ¿Quisiera casarme? Pues esos deseos que tenemos desde niñas, pero claro que me encantaría casarme este año y todos los años, una boda cada año. Ah, caramba, ¿y hombre distinto cada año? No, con el mismo, soy mujer de un solo hombre. Y entonces ya hay hombre. Siempre ha habido. Muchas gracias. De nada. ¿Cuáles son los propósitos para este 2017 del Pelón Ramos? Propósitos de, pues, seguir trabajando, seguir teniendo el éxito que tenemos hasta ahora y comprar mi casa. Ay, chiquito. Ya más el mismo, ya sin enojarse. Sí, ya más tranquilo. ¿No vas a creer en este 2017? Sí, a todos. Bueno, esos son los propósitos de Pelón Ramos.